Para los próximos 14 días, se establecieron 226 municipios en alerta amarilla, 113 en alerta naranja y 1 en alerta roja. Además, se indicó que ningún municipio de Guatemala se encuentra en alerta verde. Hasta la fecha, en Guatemala existen 5.857 casos activos de COVID-19, entre 1.268.631 personas positivas registradas desde el inicio de la pandemia. 1.242.551 personas se recuperaron de esta enfermedad. Sin embargo, 20.223 fallecieron. Este sistema de alertas sanitarias es un instrumento que permite medir cada 15 días la incidencia del coronavirus y define el nivel de riesgo por municipios clasificados en colores rojo, anaranjado, amarillo y verde. Las autoridades de salud hacen nuevamente el llamado a la población guatemalteca a continuar con las medidas de prevención, como el lavado de manos con agua y jabón, distanciamiento físico y el uso de la mascarilla, medida preventiva altamente importante para evitar aumento de contagios.